Música Queridos hermanas y hermanas, bienvenidos en el estudio de Escuela Sabática, la Asociación General. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel, bienvenida Raquel. Y tenemos una continuación de nuestras lecciones relacionadas con las bestias, símbolos y profecías relacionadas con el último tiempo. Es la imagen de la bestia que queremos estudiar en este sábado, que es el sábado 22 de febrero de 2014. Como siempre vamos a empezar nuestro estudio invitando a nuestro Señor con una oración en silencio. Amén. Vamos a ver la estructura de esta lección para saber cómo presentarla y cómo hacer la composición de la lección en nuestra estructura pedagógica. El primer subtítulo, la introducción de esa lección es el poder de la bestia que habla como dragón. Prácticamente tenemos un testimonio aquí, joya de los testimonios, tomos 3, que es muy bueno y hace una introducción muy completa. En lo mismo tiempo, hace un repaso de las lecciones que estudiamos hasta hoy relacionadas con las profecías y con las bestias. Pero en este subtítulo, el poder de la bestia que habla como dragón, tenemos la introducción de la imagen de la bestia, del poder de donde lo recibe. Es muy importante, como maestro de la escuela sabática, aclarar bien los 3 términos principales en esas lecciones proféticas. Número 1, ¿Quién es la bestia? Número 2, ¿Qué es la diferencia de la bestia y de la imagen de la bestia? ¿Y quién es la imagen de la bestia? Y número 3, ¿Qué es la segunda bestia que sale de la tierra? Esos 3 elementos son fundamentalmente importantes para que nuestra visita no esté confundida en la terminología y en la simbólica que estamos tratando en esas lecciones. Siguiendo adelante, tenemos un otro subtítulo que es el ataque de la imagen de la bestia. Vamos a ver qué tipo de ataque, se está hablando de la persecución y vamos a ver cómo la bestia y la imagen de la bestia prácticamente se vuelven juntos a perseguir los fieles. Siguiendo más adelante, tenemos otro subtítulo, identidad de la bestia que sube del mar. Y vamos a ver aquí el número relacionado con la bestia y también qué es la marca de la bestia. Que es un otro término muy importante para que nuestras visitas entiendan la marca y el sello, el sello de Dios, la marca de la bestia, las condiciones de recibirla y también por qué viene la persecución. Y aquí viene la persecución, es el próximo subtítulo que es diferencia entre la marca de la bestia y el sello de Dios. Siguiendo más adelante, tenemos el último subtítulo, el triunfo sobre la bestia y su imagen que es muy importante a concentrar un fin positivo en nuestra lección porque vamos a pasar varios temas negativos relacionados con la persecución, con el sufrimiento, con el tremendo poder que las bestias tienen y practican. Así que la victoria es sumamente importante y debemos tomar un tiempo suficiente para eso. Por eso también debemos relacionar la lección en nuestra vida personal, no sólo hablar de las iglesias apostatadas, pero debemos siempre pensar a nuestra vida y cómo nosotros podemos evitar ser parte de esta religión apostatada por imitar o absorber doctrinas equivocadas de esas iglesias, por ejemplo. O también debemos pensar que en esas iglesias apostatadas todavía hay personas que son sinceras, que son todavía bajo el amor y bajo la gracia de Dios, porque ellos también deben recibir el mensaje y llegar a la salvación. Con la lluvia de Dios vamos a estudiar los detalles de la lección y queremos escuchar la participación de nuestra querida hermana Raquel. En ese sentido, la lección es muy interesante, tiene muchas relaciones con nuestro tiempo presente. Y la primera pregunta, ¿quién da el poder de la imagen de la bestia para que hable y actúe con tanta violencia? Es muy importante que recapitulemos algo en el tiempo de acuerdo a las lecciones que hemos estudiado. Hemos considerado ya la bestia que surge de las aguas, que es la iglesia católica apostólica romana. Hemos estudiado la bestia que surge de la tierra, que es un poder civil en contraposición a la anterior, que era un poder religioso. Y está representado por los Estados Unidos de América. Y ahora hemos también en la pasada lección ya introducido la imagen de la bestia. Así que la imagen de la bestia es el vínculo entre las dos bestias, porque es establecida por la segunda bestia. Pero es una reproducción de la primera, así que es precisamente el elemento de vínculo. Queda claro que entonces esta imagen de la bestia es un poder religioso, ya estudiamos que es el protestantismo apóstata. Pero nos damos cuenta de quién le transfiere poder. Cuando consideramos la cita bíblica nos impresiona que el término en hebreo, en griego, perdón, significa transferencia de vida o dar el espíritu. Así que esta segunda bestia imparte tres elementos a esta imagen. La primera es que le da vida, en términos estrictamente hablando, es decir, le da poder, hace que vuelva al escenario, hace que de nuevo sea significativo. Y de hecho, fíjense que cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, los periodos del cristianismo, la descripción que se da de la segunda fase del protestantismo es, dice, dices estar vivo, pero estás muerto. Así que ahora es un poder civil el que da vida a esta imagen de la bestia que es un poder religioso. El segundo elemento es que después de recibir esta vida, este protestantismo apóstata, que no había tenido por un tiempo ninguna significancia importante o protagonismo, adquiere de repente una relevancia significativa. Pero entonces se suceden todavía dos elementos más, no solamente el de volver a la vida, sino también que esta imagen habla y ya habla ahora por sí misma y también actúa. Eso quiere decir que esta imagen de la bestia, ese protestantismo apóstata unido con el poder civil de Estados Unidos, provocará que se formulen como leyes civiles principios religiosos. Y actúa en un tercer nivel, como vamos a ver a lo largo de la lección, en el modo en que se ejecuten esas leyes de tal manera que implique una absoluta intolerancia religiosa y una absoluta opresión de conciencia. Así que vemos ese dar vida, hablar y actuar como una evolución dentro de ese protestantismo caído. Recuerden que las dos bestias, la primera y la segunda, también pasan por un proceso de desarrollo. Démonos cuenta que Apocalipsis 13 ocupa un periodo histórico muy importante de nuestra historia media y contemporánea. ¿Por qué razón? Porque si la primera bestia que subía de las aguas estaba enmarcada en un periodo histórico específico de máxima supremacía, que hemos estudiado los 1260 años o los 42 meses o tiempo, tiempos y medio tiempo, del 538 al 1798, también observamos ahí un auge, un desarrollo, un clímax y una vuelta a resurgir cuando esa herida es curada, que ya la hemos estudiado, entre los años 1938, de hecho empieza ya a partir del 29 y llega hasta el 38, cuando finalmente se firma el Congortato Lareato y se establece el Vaticano. Así que también la segunda bestia tiene, a su vez, otro proceso histórico y tiene una evolución específica. Desde que se obtiene su independencia, que empieza a desarrollarse como esa bestia semejante, un cordero, hasta que ya se evidencia como un dragón, también hay una evolución específica. También se convierte en un poder opresor que levanta al poder religioso del protestantismo apóstata dentro, en presencia de la primera imagen. Así que se produce una vinculación entre Iglesia Apostólica Romana e institución religiosa, institución civil Estados Unidos y América, protestantismo apóstata, imagen de la bestia, y también otro poder que es el espiritismo que estudiamos en la lección pasada que genera todos esos actos milagrosos. Y tal como Joyas de los Testimonios dice, extiende su mano a través del abismo en esa triple alianza. Así que Apocalipsis 13 es nuestro momento hoy en su segunda parte. Y nos damos cuenta que todas esas bestias entran en acción, que la imagen de la bestia también reproduce ese proceso de desarrollo hasta llegar al clímax que vamos a desarrollar precisamente en esta lección. Muchas gracias, muy interesante. Como podemos ver, la lección es muy actual y tiene relaciones con nuestro tiempo presente. Debemos entender, o me gustaría enfatizar un detalle, aquí dice que la bestia, o que la imagen de la bestia recibe el poder. El poder en griego es la palabra pneuma, y la palabra pneuma también se traduce con la palabra espíritu en inglés y en español. Así que también podemos decir que la imagen de la bestia recibe el espíritu de parte de la bestia que sube de la tierra. Entonces entendemos la importancia que tiene este bestia, o este poder civil, poder político, en relación con el protestantismo apóstata. Vamos a ver, siguiendo adelante, en la segunda pregunta. ¿Cómo actúa la bestia de dos cuernos en este caso? ¿Y qué dos poderes se unen en esta impresa destructiva? ¿Qué son esos dos poderes que se unen aquí? Es muy importante considerar la vinculación de todos estos elementos de Apocalipsis 13. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tenemos la bestia que surge del mar, la de la tierra, y la reproducción que hace la bestia que surge de la tierra en función de la que había surgido del agua. Así que esto significa que dos poderes religiosos están apoyados por un poder civil que es la primera potencia mundial, que es Estados Unidos. Y esa alianza tripartita, doblemente religiosa, hace que se produzca una coerción a nivel social, para que principios religiosos se eleven a leyes civiles. Y nos damos cuenta en este sentido. Porque se dice que hacía que a todos se le pusiese una marca. Así que, quien lo hacía era un poder religioso, pero quien lo imponía, lo ejecutaba, era un poder civil. Lo cual quiere decir que hay una completa unión entre iglesia y Estado. Y principios religiosos que eran considerados un elemento aparte de la estructura civil, administrativa y política de una nación, ahora se convierten en parte de esa misma institución civil y política. Y eso significa que tampoco será una acción local, sino que tendrá una proyección mundial con el objetivo específico de que los seres humanos se identifiquen y sean estructurados y clasificados en un único grupo humano que reciba una marca específica. Que cuando nosotros lo relacionamos con Apocalipsis capítulo 14, donde tenemos también el triple mensaje angélico, nos damos cuenta de la conflagración de poderes que une continentes. Establece una estructura religiosa homogénea sin distinción de grupo humano, sea etnia, sea raza, sea nivel económico y tampoco la condición social o el género. Y esto es realmente muy importante. El hecho de que se nos habla de una marca en la mano derecha o en la frente es importante y significativo porque como ya hemos estudiado que esa marca es el domingo, el falso día de adoración a Dios, como un acto blasfemo y de abierta oposición a la autoridad divina y en abierto en abierto rechazo a la ley de Dios, se orientará de dos formas. Será aquellos que acepten por conveniencia de acuerdo a la mano y aquellos que lo acepten por convicción de acuerdo a la marca en la frente. Así que fuera por conveniencia o fuera por convencimiento la mayoría de la humanidad será encauzada bajo un mismo principio religioso, una misma estructura dogmática específica impuesta por el poder civil. Muchas gracias. Entendemos que prácticamente la bestia que sale del mar fue conectada vamos a decir es una bestia que tiene parcialmente poder civil y parcialmente poder religioso. Sabemos que la iglesia católica recibe su poder civil del gobierno romano o de la forma del gobierno romano que se transfiere en un poder religioso. Pero en los últimos días vamos a ver que este poder religioso no es suficientemente fuerte para influenciar el mundo de esa forma entonces necesita un otro poder civil que es más fuerte todavía entonces eso es la bestia con dos cuernos que sale de la tierra y si se recuerdan de la lección pasada mencionamos de la sistema judicial que debía ser prácticamente independiente del gobierno pero en ese sentido entendemos que el versículo de Apocalipsis 13 16 dice que no se va a permitir a los fieles que no tiene la marca de la bestia para ni vender ni comprar ellos van a perder su libertad que significa que también la sistema judicial va a ser violada o la libertad de la sistema judicial de la democracia de la república como fue el origen del Estados Unidos va a ser violados para que puede exeger este poder y mantener entonces este ese tipo de opresión sobre los fieles pero seguimos más adelante y vamos a ver qué tipo de opresión y cómo sucede esta opresión y cómo es el ataque que van a recibir los fieles es la pregunta número 3 cuál es el ataque frontal que haga la imagen de la bestia y los hijos de Dios qué hacen entonces con los bienes que nos ha confiado el Señor si observamos una evolución en cada uno de estos poderes sean religiosos o civiles nos damos cuenta que en la imposición y en la relación iglesia-estado también hay una progresión porque si primero se establece la marca se produce una imposición para la adoración de un día específico o lo que se denomina la ley dominical obviamente hay una reacción contraria y por esa razón deben establecerse medidas de imposición primero se ofrece que esto se haga sin distinción de personas y ahora hay una oposición hay un grupo que rechaza ese tipo de marca por lo tanto ahora se establecen restricciones o lo que se denomina modernamente un bloqueo económico porque se dice que todos aquellos que no reciban la señal o el nombre o el número no tendrán posibilidad de sustento propio no podrán sobrevivir porque todo el ambiente económico será cerrado será obstaculizado este bloqueo económico a nivel de naciones ya se ha dado y se está dando en algunos países se dio en Sudáfrica durante el tiempo del apartheid se ha dado en Cuba parcialmente aún está aunque parcialmente también está levantado se ha dado en Irán y todavía se mantiene con otros países como Corea del Norte por ejemplo así que no es una novedad establecer un bloqueo económico cuando principios ideológicos no son aceptados o compartidos y en este sentido aquí vemos que se trata específicamente de cuestiones religiosas ¿por qué sabemos que se trata de cuestiones religiosas? bien porque se nos habla de señal se nos habla de nombre y se nos habla de número así que se nos da una triple identificación aunque todos estos tres elementos están vinculados entre sí en relación en relación a la señal ya lo hemos analizado en la pregunta anterior la señal o marca son sinónimos y es la identificación del domingo como día de adoración a Dios en relación al nombre y el número tenemos la referencia también en el propio capítulo 13 al principio y al final respecto al nombre se nos dice que son nombres de blasfemia y si recordamos las lecciones pasadas hagamos memoria por un momento de esas siete blasfemias o siete nombres que tiene también esa bestia que surge de las aguas que es la iglesia apostólica romana y está relacionada con las blasfemias hacia Dios hacia su nombre hacia el tabernáculo hacia sus santos hacia el tiempo hacia la ley y como se impone con un poder opresor y perseguidor de los fieles pero a su vez también se nos asocia esa misma gran grupo de blasfemia con un número específico que estudiaremos en la lección que tiene que ver también con una atribución de deidad a un ser humano así que significa que el bloqueo económico está relacionado directamente no con un principio ideológico capitalismo comunismo uso de armas nucleares o no uso de armas nucleares en este caso será estrictamente una cuestión de ideología religiosa todos aquellos que no reconozcan el día del domingo como el día de Dios uno dos todos aquellos que no reconozcan a la institución religiosa como una institución proveniente de Dios y tres todos aquellos que no reconozcan a las personas que dirigen esa institución religiosa apoyada civilmente como representantes de Dios y con la autoridad de imponer dogmas doctrinales serán bloqueados primero se les exigirá la marca ante esta reacción de rechazo pasamos a un segundo nivel donde hay un bloqueo económico con el fin de presionar los niveles de supervivencia de un individuo para que cedan ante esta presión religiosa muchas gracias muy interesante se dialoga mucho del chip que hoy día en Estados Unidos se introduce en varios de los estados como es California por ejemplo el chip contiene la información médica de cada uno pero uno tiene miedo que de esa manera puede ser seguido vamos a decir o o o monetarizado se llama monetarizado por el gobierno pero entendemos que la única forma de esconderse prácticamente es en nuestro señor Jesucristo porque podemos ser monitorizados por nuestros emails por el facebook por el teléfono móvil por todo que tenemos entonces casi no hay posibilidad de esconderse físicamente la única manera esconderse es espiritualmente en Cristo y ahí vamos a obtener la victoria como también dice esta lección pero me gustaría mencionar un asunto importante que es la segunda pregunta prácticamente en pregunta número 3 que hacemos con nuestros bienes en este tiempo porque aquí se habla de una un ataque frontal muy específico no se va a permitir ni vender ni comprar que significa que nuestras cuentas bancarias van a ser cerradas nuestras propiedades confiscadas y que hacemos en esa situación aquí el testimonio dice claramente vendrá el tiempo cuando los guardadores de los mandamientos de Dios no podrán comprar ni vender apresuraos en desenterrar vuestros talentos en el última crisis antes que esta obra termine miles de pesos serán alegremente puestos sobre el altar que significa que cada uno de nosotros que tenemos propiedades debemos pensar en esto que debe venir y va a venir el tiempo de vender esas propiedades y entregar todos nuestros bienes para el desarrollo de la obra de Dios ¿por qué? porque un día eso va a ser imposible hacerlo si nosotros demoramos demasiado entonces todas esas propiedades van a ser confiscadas y realmente en la historia de la humanidad este tipo de persecución ya ha existido en Alemania por ejemplo los judíos recibieron una marca física a su mano una estrella amarilla y también recibían esta misma restricción que no podían ni vender ni comprar sin permiso del gobierno entonces entendemos que no es difícil hoy día también se aplica en ese tipo de persecución de parte del gobierno contra personas o contra un país por ejemplo que no cuadra con las expectativas de las Naciones Unidas como son países como Cuba por ejemplo o otros países como Irán que se hablaba mucho de su forma política y religiosa entonces entendemos que no es nada nuevo bajo el sol no va a suceder nada que no ha sucedido en el pasado debemos estar preparados y pensar que nuestros bienes no pertenecen a nosotros pero pertenecen a Dios y van a venir el tiempo cuando el Espíritu Santo nos va a indicar que debemos vender y deshacernos de nuestros de nuestras propiedades de nuestro dinero en el banco porque porque todo eso no va a tener ningún sentido más no va a ser posible usarlo seguimos adelante con la pregunta número 4 ¿cuál es el número de la bestia y cómo se calcula? ¿qué dices Raquel? es interesante que habíamos ya mencionado anteriormente la relación al nombre y es importante considerar que dentro del modo de pensar hebreo hay una relación directa entre el nombre y las características que demuestra un bebé o en lo que se desea que ese bebé se convierta así que hay una relación entre el carácter y el nombre y en este caso también ese mismo pensamiento se confirma precisamente considerando que el latín es la lengua religiosa de la iglesia católica apostólica romana es importante considerar que una de las características de este idioma como otros también algunas de sus consonantes dentro de su alfabeto tienen valor numérico por lo tanto permiten una decodificación al darle el valor numérico a las letras que si lo tienen dentro de su alfabeto así que si el número se nos da simplemente sería una ahora codificación de esas de ese número 666 a letras y entonces encontramos algo muy significativo que es vicarios fili dei que significa el representante o el vicario del hijo de Dios en la tierra de nuevo ese nombre es una blasfemia es una blasfemia porque ningún ser humano mortal puede adjudicarse el derecho o la atribución de la divinidad en esta tierra lo cual este poder si hace y no solamente lo hace sino que lo afirma lo defiende y lo establece y precisamente por eso tenemos aquí esa identificación tan específica relacionada con el número y el valor numérico y esa es la razón por la cual también el versículo declara aquí hay sabiduría y el que tiene entendimiento lo cual exige que estudiar este tema no es algo simplemente superficial e irrelevante sino que requiere esfuerzo concentración y deseo de conocer profundamente la situación presente así que una vez más esa primera bestia que surge de las aguas con nombre blasfemo y con número blasfemo y con marca que es el domingo en esa triple caracterización de este poder nos permite comprobar que no hay lugar a dudas ya que recuerden que el señor dijo en boca de dos o tres testigos confirmarán la verdad en este caso tenemos tres y aún más si consideramos toda la información circulante alrededor de este mismo capítulo en el libro de Apocalipsis muchas gracias debemos entender hermanos y hermanas que bueno la gente fueron muy tentados en varios años el desarrollo de la historia buscando el secreto del número 666 y aplicaron una calculación semejante a muchos otros nombres por ejemplo el nombre de Hitler el nombre de Stalin y ellos encuentran de una manera la calculación que coincide con el número de 666 otro por ejemplo aplicaron la misma calculación en las marcas de todos los productos que se venden en los mercados y dicen que toda esa codificación prácticamente lleva al número de 666 pero no debemos caer en las especulaciones siempre es muy atractivo buscar la aplicación de una profecía o otra profecía en nuestro tiempo actual en nuestro país actual y decir mira esta bestia parece mucho al al presidente de Rusia a la dictadura de Alemania a la dictadura de México o quizá de un otro país pero debemos entender que la profecía tiene un contexto en el contexto tenemos varios elementos del carácter de una bestia y el carácter completo de la bestia se compone también de varios elementos que están dentro de la descripción de la bestia de tiempo en que vive y del contexto de las otras bestias y en ese sentido entendemos que esta bestia la imagen de la bestia el número de la bestia y la marca de la bestia coincide con esta explicación que tenemos nosotros como pueblo de Dios ni una marca física puede compararse con la marca espiritual que es la transgresión de la ley de Dios debemos siempre tener un entendimiento claro y balanceado en ese sentido seguimos adelante y pregunta número 5 que han hecho ciertas instituciones con la ley de Dios quedarán inactivos los hijos de Dios ante este cambio es interesante que hasta ahora hemos observado como se produce esa conflagración de poderes políticos y religiosos hemos también enfatizado el hecho de que es un proceso ascendente constantemente entonces nos damos cuenta que primero se produce esa unión entre estado e iglesia como entonces se hace que haya una universalidad que todos los seres humanos tomen posición pero ahora que ocurre hay un grupo humano aunque sea minoritario o marginal como se llamará actualmente que no acepta no acepta el nombre no acepta la marca no acepta el número y entonces es necesario imponer leyes restrictivas y también punitivas para este grupo humano ahora cuando esa ley se da por ejemplo de que no se puede comprar que no se puede vender y sabemos que hay muchos otros elementos más en ese proceso de auge y exaltación del domingo como ley impuesta civilmente aunque sea un principio religioso del cristianismo apóstata se produce una reacción en el pueblo de Dios al mismo tiempo ¿por qué? porque cada persona debe tomar posición igual que lo hacen toda la población mundial también lo tiene que hacer cada miembro de iglesia individual y este es un elemento que debemos enfatizar en la lección como maestros de la escuela sabática esta es una conflagración que aunque se da a nivel mundial tiene una tipología individualizante porque cada cual tiene que tomar partido tiene que ponerse o de uno o de otro lado porque solo hay dos únicas opciones no hay un periodo intermedio no hay algo entre lo bueno y lo malo se exige una decisión absoluta entonces esta situación provoca una crisis en la iglesia se da un zarandeo y se produce una purificación entre aquellos que son fieles de corazón de vida y aquellos que solamente lo son en apariencia y recuerden las parábolas que hemos estudiado las parábolas de las diez vírgenes la parábola de las bodas etc recuerden toda esa información que tenemos en nuestra memoria de las lecciones pasadas porque esa reacción que se da en el pueblo de Dios produce un auge también de la piedad auténtica y de la verdadera creencia religiosa pura de acuerdo a la palabra de Dios y eso hace que se produzca un enfrentamiento un choque entre la verdad y el error y Dios provoca ese ensalzamiento de su verdad a través de la impartición del Espíritu Santo a los fieles que si han permanecido quizás algo pasivos por la tolerancia religiosa y por el ambiente de indiferencia ante los principios religiosos en esta situación no podrán hacerlo más porque se exigirá como vida o muerte una toma de posición muchas gracias debemos entender especialmente considerando el versículo en Habacuc que dice por lo cual la ley se debilitará es interesante que las instituciones por ejemplo de imagen de la bestia y la bestia misma se dedican en esto a debilitar la influencia de la ley de Dios por eso debemos ser sumamente cuidadoso leyendo por ejemplo libros teológicos de las iglesias apóstata protestante o católica porque ellos se dedican en esto a debilitar la importancia de la ley de Dios y eso lo tenemos como hechos considerando muchos muchas estructuras teológicas explicando por ejemplo la definición del pecado que el pecado no es solo la transgresión de la ley de Dios pero también otras cosas entonces se deshace la importancia de la ley de Dios y se prepara el pueblo para recibir la marca de la bestia si nosotros no somos cuidadosos con esas informaciones y permitimos que estas instituciones caídas apóstata presenta una influencia en nuestra forma de pensar en nuestra forma de creer y de entender la palabra de Dios entonces no hacemos nada más que prepararnos para recibir la marca de la bestia es muy importante queridos hermanos y hermanas que nosotros nos liberamos de todo estas doctrinas equivocadas para que podemos prepararnos para la lucha que viene porque va a ser un conflicto tremendo y eso es que estamos estudiando prácticamente en la pregunta número 6 la bestia y su imagen intentarán imponer sus dogmas más que anun más que anuncia el mensaje que anuncia el mensaje del tercer ángel gracias nos damos cuenta que ahora se establece esa conexión que de hecho siempre ha estado entre apocalipsis 13 y apocalipsis 14 en el 13 tenemos esa descripción de los grandes poderes civiles y religiosos que jugarán en la última gran escena de la historia de este mundo que de hecho será una conflagración religiosa pero también el señor está actuando y el señor no va a permitir que el error la oscuridad y la perversión de la verdad se convierta en el dominio de todas las mentes así que aquí encontramos una reacción que está en el tercer mensaje angélico hay un grupo humano fiel a Dios que rebate lucha contradice argumenta la falsedad de esta imposición especialmente cuando consideramos la ley de Dios no solamente el sábado fue cambiado como el cuarto mandamiento otros mandamientos también fueron eliminados otros fueron divididos otros fueron parafraseados así que no solamente la estructura sino también el contenido como mínimo en siete formas diferentes fueron cambiados de la forma original en que Dios lo expresó y escribió eso que significa que esa situación de completo engaño opresión y manipulación de las mentes humanas va a producir también que el señor actúe para que cada ser humano tenga la otra parte de la historia y tenga la posibilidad de decidir pasado en evidencias y conocimientos entre el bien y el mal por eso este mismo periodo de tiempo coincide con el sellamiento coincide con el acercamiento del fin del tiempo de gracia coincide con el periodo de la ley dominical y coincide con el zarandeo del pueblo de Dios así que son es una reacción espiritual a nivel universal en nuestro planeta y dentro del pueblo de Dios al mismo tiempo así que hoy tenemos que aprender a conocer qué es la verdad para ser capaces como nos dicen las escrituras de dar razón de nuestra fe y dar razón significa que seamos capaces de racionalizar por qué creemos algo por qué practicamos algo y pedirle a Dios que nos dé el valor no solamente de practicarlo en tiempo de paz sino que también seamos capaces de practicarlo en tiempos difíciles y bueno podemos decir y si no lo podemos practicar en tiempo de paz mucho menos lo podemos practicar en tiempo de confrontación y debemos entender hermanos que ese tiempo no va a ser muy fácil porque esos poderes opuestos de la verdad ellos van a ellos buscan tienen y van a intentar y van a encontrar muchos como se llama buenas excusas de de sus leyes y de su forma de ser ellos por ejemplo van a presentar el domingo como un día hermoso como el día de la familia también van a presentar la unión de las iglesias el ecumenismo como el paz en todo el mundo algo muy necesario van a terminar todas las guerras vamos a tener una hermandad y amor con los otros creyentes nos vamos a enfrentar con un poder muy astuto no es así el engaño va a ser tan fuerte dice un otro versículo en la profecía que va a intentar engañar hasta los elegidos que significa que una preparación muy buena y muy fundamental es necesaria para sobrevivir ese tiempo de oposición en lo mismo tiempo imagínense que en el mensaje angélico es algo tremendo aquí dice espíritu de profecía vamos a ver para que lo vean la más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel entonces que entendemos que en lo mismo tiempo cuando la ley de Dios está amenazada por las religiones apóstata y por su cambio de la ley de Dios en lo mismo tiempo el pueblo de Dios sale con una amenaza al mundo y queridos hermanos este conflicto va a escalar en algo increíble algo que de verdad necesitamos mucha preparación para sobrevivir en esas circunstancias con la ayuda de Dios seguimos adelante con la última pregunta a pesar de arduo conflicto que pasará con aquellos que no aceptan la marca el número de los poderes humanos cual es el secreto para ser vencedor yo creo que esa es la pregunta más importante es la victoria que podemos obtener sobre el mundo sobre las bestias las marcas y todos esos poderes civiles y siempre el pueblo de Dios fue perseguido siempre los guardadores del sábado fueron perseguidos en el tiempo de la iglesia primitiva los cristianos guardaban el sábado y fueron perseguidos en el tiempo del del medio como se llama la edad media gracias también los judíos y los fieles los valdenses y los otros fueron perseguidos en el tiempo de del poder civil de nazis también los judíos fueron perseguidos el pueblo de Dios fue perseguido todo que no aceptaban y hasta hoy día seguimos en lo mismo en el mismo espíritu la misma experiencia pero en este esta culminación final va a ser un conflicto tremendo y terrible y como podemos vencer en este tiempo que dicen aquí los versículos bíblicos Raquel aquí tenemos varias citas bíblicas que nos ayudan a modo de síntesis y de conclusión de esta lección esta crisis esta gran conflagración y tensión que se va a dar va a producir una reacción como hemos dicho en el pueblo de Dios y va a requerir una toma de posición y esa toma de posición estará señalada por varios elementos no será simplemente decir ok si yo voy a guardar el sábado hay muchos otros elementos además aunque este sea el centro de todo el conflicto porque la Biblia nos dice que ganan la victoria sobre la bestia la imagen la señal y el número así que son una serie de elementos que se caracterizan en aquellos que van a presentar y deseamos ser parte de ellos la verdad a este mundo es decir sobre la bestia esa bestia en su función como iglesia católica la bestia que surge de las aguas y también la otra bestia que nace de la tierra así que vencerán tanto al poder político como el religioso que impone lo que es contrario a la palabra de Dios además de eso también a su imagen no solamente será vencida el catolicismo sino también el protestantismo apóstata y el espiritismo y no solamente esto sino que también su señal el domingo será vencido como un día pervertido de la ley de Dios además el número es decir el número y el nombre que estaban asociados conjuntamente las instituciones religiosas y sus dirigentes que exigen el reconocimiento de que sus palabras son como palabra de Dios estos fieles demostrarán que no es así basado en un escrito está a través de la fuerza del Espíritu Santo que descenderá en esa lluvia tardía poderosa que dará el poder al pueblo de Dios para llevar este mensaje a todo el mundo de acuerdo a Apocalipsis 18 ya iniciado en 1888 ahora cada uno de ellos individualmente han tenido una relación con Dios han nacido de nuevo han sido de aquellas cinco vírgenes sabias que tenían reserva en su lámpara son de aquellos que son encontrados en la boda de acuerdo a la parábola con el vestido con las túnicas provistas por el cielo no con las propias lo cual quiere decir que hay una preparación previa a esta gran crisis si esa preparación no se da hoy no se podrá dar mañana lo cual quiere decir que de la misma manera que progresan y se desarrollan en esa dirección tanto los poderes políticos como religiosos para ese último gran momento el pueblo de Dios en conjunto y cada uno de sus miembros individualmente tienen que tener también un progreso espiritual y ese progreso espiritual tiene varios elementos tiene la fe de Jesús en nuestras vidas eso es un don de Dios y es vivir a la altura de los principios que Cristo mismo tuvo y practicó en esta tierra es una fe que es nacida por el amor y que actúa de acuerdo a los principios de la verdad al mismo tiempo están fundamentados en la verdad tienen los frutos del espíritu la paciencia que el Señor da y están fundamentados en la verdad y en el bien y hoy la pregunta para cada presente en la escuela sabática que debe dirigir cada maestro es ¿en qué momento estamos nosotros? ¿somos victoriosos hoy en nuestra área de acción? ¿realizamos hoy victorias que demuestran que crecemos nos desarrollamos y avanzamos en nuestra experiencia religiosa? ese es nuestro punto de reflexión de acuerdo a ese futuro cercano que está ante nosotros muchas gracias Raquel aquí tenemos el último versículo del primero de Juan capítulo 5 3 y 4 porque este es el amor de Dios que guardemos sus mandamentos es increíble claro no podemos pensarlo de otra manera y cada predicación que contradice eso y diciendo que no podemos guardar la ley de Dios es porque está influenciada por las doctrinas protestantes las doctrinas equivocadas guardar los mandamientos de Dios es una señal no sólo adelante de los hombres en esta tierra pero también adelante de todo el universo y aquí sigue el próximo versículo porque todo aquello que es nacido de Dios viense al mundo entonces queridos hermanos y hermanos debemos entender que no sólo nuestro Señor Jesucristo nos representa adelante el Padre y nos declara justo pero por hacernos participantes en la naturaleza divina aquí en la tierra hace posible que nosotros guardemos los mandamentos de Dios en la esfera de nuestro conocimiento y eso es la victoria que nosotros debemos obtener no una victoria ficticia pero una victoria de verdad y esa victoria es posible y esa victoria debemos obtenerla hoy en el tiempo de gracia porque muchas veces nosotros decimos cuando vienen las crisis y todo eso entonces nos nos preparemos entonces vamos a ser fiel pero si nosotros no lo podemos hacer ahora en tiempo del paz mucho menos lo podemos hacer en el tiempo de guerra en tiempo de confrontación contra los poderes no un poder civil todos los poderes civiles casi todo el mundo entero se va a unir y una unión contra el pueblo de Dios y contra los guardadores de la ley de Dios que Dios le bendiga y le guarde queridos hermanos queridos y que tiene un bendito sábado amén que Dios le bendiga CC por Antarctica Films Argentina